En los adolescentes es importante evaluar el aspecto psicosocial, que es una de las partes importantes en las que pueden ser factores de riesgo para la salud y para la vida de los adolescentes. Y también se revisan algunos aspectos de algunas enfermedades que pudieran aparecer durante ese periodo de tiempo, que tienden a ser más importantes, y qué debe hacerse y cómo hacerle para comprometer o ir comprometiendo al adolescente en el cuidado de su salud. En sí, la visita de control de niños sanos a adolescentes sanos, pues debe ser una visita de control anual, en la que deben de acudir cada año con el médico para hacer este tipo de revisiones, identificar esos factores de riesgo que pudieran dar problemas, incluso si es posible atender esas enfermedades de una manera más temprana y que no nos dé complicaciones importantes en el futuro.